Al dúo formoseño, Rubi Díaz, Navarrete Buenas tardes, buenas tardes señoras y señores Comenzamos cantando Deseo tenerte Te veo pasar Ya no aguanto más, quisiera tenerte Siento que al perderte Se irá mi ilusión, quizás para siempre Con una mirada Revive mis sueños y ansias de amarte Tengo la ilusión Y voy a luchar, quiero conquistarte Déjame besarte y convencerte que no te olvido Que sueño y delirio por estar con vos Siento en las noches que mis sueños me acaricias Y cuando despierto me encuentro solo triste Y no está Buenas tardes, buenas tardes señoras y señores Rubi Díaz, Navarrete y con todos ustedes Comenzamos cantando Deseo tenerte Arriba los corazones, vamos chicos Te veo pasar Ya no aguanto más, quisiera tenerte Siento que al perderte Se irá mi ilusión, quizás para siempre Con una mirada Revive mis sueños y ansias de amarte Tengo la ilusión Y voy a luchar, quiero conquistarte Déjame besarte y convencerte que no te olvido Que sueño y delirio por estar con vos Siento en las noches que mis sueños me acarician Y cuando despierto me encuentro solo triste y no está Bailando, 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 señoras y señores Arriba los corazones Rubi Díaz, Navarrete y con todos ustedes ¡Vámonos! 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 Ahí va queriendo, ahí va queriendo, ahí va queriendo Zopa al Zampa al Zampa Arriba los Morgoseños ¿Cómo está la ejecha de Morgosa? Vamos chicos ¡Vámonos! ¡Eso mismo! 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 Mucho te rogué, mucho te lloré Quería recuperar nuestro lindo amor De nada sirvió humillarme así Sin tu corazón ya no insisto yo Recuerdo tus besos, tus lindas caricias Que con mil delicias me sabías brindar Mientras me juraba amor puro y sincero Repite a ti te quedo con tanta ansiedad Ya que el gran amor ya de nada quedó Se ha transformado en el desamor La angustia y el dolor me hice adeño Porque en tus caprichos todo destrozó Recuerdo tus besos, tus lindas caricias De con mil delicias me sabías brindar Mientras me juraba amor puro y sincero Repite a ti te quedo con tanta ansiedad En vano lloré, pidiendo perdón Siento sentimientos, solo bailo en cor Con tantos precios de castigazón Todas son reproches sin explicación Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos La gente presencia en la casa, Chaco Seguimos ¡Eso mismo! ¡Sapateale, zapateale, chavillo! ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! Estamos vendiéndolas con tantos, señoras y señores ¡Ale, Héctor Ramírez! ¡Hoy chate! ¡Bravísimo, señoras y señores! Queridos amigos, buenas tardes para todos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, así que para todos, para toda nuestra música Nuestro chamamé y le presentamos esto que se titula Mi bella ilusión Seguimos De solo pensar que estás en mis brazos brota la alegría en mi corazón Llegaste a mi vida, Dios así lo quiso, y en nuestras almas un profundo amor Se fue la tristeza y la amargura que por mucho tiempo mi mente turbó No quiero pensar el pasado triste, todo una amargura y desesperación Yo pude lograr el sueño anhelado de toda mi vida Se abriera la puerta de tu corazón Te canto mi vida como fiel trover o dulces melodías Para que tú sepas que te quiero tanto mi bella ilusión De solo pensar que estás en mis brazos brota la alegría en mi corazón Llegaste a mi vida, Dios así lo quiso, y en nuestras almas un profundo amor Se fue la tristeza y la amargura que por mucho tiempo mi mente turbó No quiero pensar el pasado triste, todo una amargura y desesperación Yo pude lograr el sueño anhelado de toda mi vida Se abriera la puerta de tu corazón Te canto mi vida como fiel trover o dulces melodías Para que tú sepas que te quiero tanto mi bella ilusión Seguimos, seguimos, señoras y señores Arriba, arriba los corazones, vamos chicos Arriba la gente del salón inmaculada Estamos de fiesta Arriba los chavameceros Con alegría, con alegría, tiene que ser Vamos, opa Bravísimo, no puedo más, señoras y señores Opa Que no se veje los correntinos Vamos chicos, vamos chicos A ver la gente, Santiago del Estero A ver los zapateadores A ver los zapateadores Ahí viene Mare Gervasio Júbalo Otra vueltita, chavio Qué linda fiesta, qué linda fiesta, che Bueno, pichavio Aguanta corazón Otra vueltita, no hay Zapateales, zapateales, chavio Para la gente de Charata, chaco La gente de Quintilipi General Pinedo Para las chicas lindas Cantamos, cantamos para todos los enamorados Recuerdo aquella tarde Aún recuerdo esa tarde Me metí y me despedía Chupiste llanto y dijiste Que nunca más volvería Abrazado ni gritando Pensativo me alejaba Con una pena en el alma Sabiendo que te perdí Como quisiera que vuelva el tiempo Para decirte me equivoqué Recuerdo hacerte te quiero tanto Y sin tus fuerzas me morí Abrazado a mi guitarra Pensativo me alejaba Pensativo me alejaba Por una pena en el alma Sabiendo que te perdí Como quisiera que vuelva el tiempo Para decirte me equivoqué Reconocer que te quiero tanto Y sin tus besos te moriré Y sin tus besos te moriré Vamos chicos Vamos chicos A prenderse los zapateadores A no quedarse, a no quedarse Zapateito ahí ¡Vamos! 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 La gente de Formosa Novache, bravísimos los formoseños Bailan lindos los formoseños, bájense que estamos ganando A ver la gente Chaco, General Pineda está presente esta tarde señoras y señores La gente Cruzú Coñaco Sientes La gente el Zapallar Chaco, Zapoteito ahí Resistencia, avante la ciudad de Resistencia Comenzamos a despedirnos ¡Sigue! Los últimos de mí ya nos vamos Para vos con mucho cariño Si yo te quería con fe, con un amor profundo Y te amaba con pasión, como a nadie en este mundo Me engañaste sin razón, derrotando el alma mía Cuando por mi corazón, solamente en ti creía En la pena de mi espera, triste y solo abandonado Ya no quiero más cariño, porque no estás a mi lado Y si la vida me diera esa dicha de tu regreso Mi corazón te daría toda mi vida en un beso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hermoso beso! ¡Vámonos! 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 Quiero más cariño porque no estás a mi lado Y si la vida me diera esa dicha de tu regreso Mi corazón te daría toda mi vida en un beso ¡Selubre por los señores! ¡Nos vamos, nos vamos, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Amor y paz para todos! El 2 de diciembre vamos a estar en el Salón de Héctor Ramírez El 16 de diciembre, despedida de fin de año En el Salón Ferradere Vayan agendando, vayan agendando El próximo domingo nuestra fiesta En el nuevo Salón Chamamesero de San Miguel Los esperamos, los invitamos También tiene su fiesta nuestra amiga Soria Aquí, en Inmaculada ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! En un rincón de un pago añorado Surgió la esperanza De tener un diófano Quiero exhortarle En este cantar Canto y engordaje Honor a la santidad ¡Gracias! 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 ¡Al dúo Cormoseño! ¡Juidía Navagüete! ¡Ahí!